Aquí les vamos a presentar un nuevo video tutorial donde vamos a hacer un vaso de botella, o sea, mochar la botella por el medio, donde no va a tener filo ni nada. Lo que vamos a usar es una botella, una liga y agua, como pueden ver aquí. Empezamos, el primer paso es darle la vuelta a la botella así, que quede firme para que no esté torcido la boca del vaso o los mochegos. Y empezamos, lo usamos como una gorra de conducción, como lo conoce todo el mundo, y aterricamos un poco ahí y empezamos a darle así. Mira, así es que se parte, como pueden ver, aquí ya tenemos rota sin que tenga ningún, como pueden ver, ningún filo ni nada. Ahora lo quedamos ahí, lo lijamos. Lo estamos lijando para que no tenga ningún filo y se pueda hacer un vaso o cualquier cosa, para que no pueda cortar. Ahí pueden ver, ahí ya. Y ahí no corta ni nada. Y ahí está un vaso o lo que sea, lo pueden hacer con ello. Espero que les haya gustado el video. Y dan a, se suscriben, le dan su like. Y que compartan el video para que todo el mundo tenga una idea de cómo hacer un vaso así. Muchas gracias.